El otro día un estudiante me pide que resuelva esta ecuación. La miro y digo eso es más desagradable que si se teme un gato en una pierna. Mira, no es tan desagradable. Lo primero que hacemos es trabajar esto, lo copiamos. Como en otras ocasiones, multiplicamos arriba y abajo por elevado a 4x. Al hacer esto, este por este te queda 1 y entonces multiplicamos este por este menos este por este y eso queda... Ahora este resultado lo ponemos aquí y ponemos igual a menos 1. Pasas el menos 1 a la parte derecha. Esto es elevado a x elevado al cuadrado y entonces aquí se observa que esto es elevado a x menos 1. Esto elevado al cuadrado. Eso es igual a 0. Luego elevado a x menos 1 es igual a 0. De donde elevado a x es 1 y entonces x es igual a 0. Y esta sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.